Bueno y regresando al país, la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que continuarán las lluvias durante las próximas horas, producto de una vaguada localizada en el noroeste y sureste del país. El predictor, Emmanuel Álvarez, explicó que los aguaceros, tronadas y ráfagas de vientos incidirán en las provincias que se mantienen en alerta por la saturación de los suelos. Debido a esta situación de nubosidad, pues las temperaturas se mantienen bastante agradables, ya que la radiación solar no puede penetrar directamente hacia la superficie y por tanto se estarán sintiendo agradables durante la noche y primeras horas de la madrugada, principalmente tornándose frescas en zonas de montaña. Vuelta Gracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, San Cristóbal, Peravia, Asua, San José de Ocoa, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega y Barahona son parte de las 19 provincias que se encuentran en alerta meteorológica. Gracias. 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 Gracias.